Sí oyente, no está back, no está back de nuevo programa NOS CARIBE, un programa que nos dedican a bastante turística en camino de una información sobre lo que pasa en el región, ahora estamos tratando de que hay un peligro para el Caribe, de manera que nos avisamos que hay un peligroso que afecta el área del Caribe, pero tiene un efecto económico que porta devastador también para la comunidad. Un par de información valiosa que nos logra sacar la foto, que en el área del Caribe esta avisamos que últimamente el agua cero abinio está cayendo demasiado y que no está de manera acostumbrada y ahora está de un seguro largo y el agua comenzó a ponerle un brote grande de sangre sobre el tiempo y el agua está muy bien y si no está de manera acostumbrada para ponerle un huevo y preparar el agua para que el agua se acerque el ataque para evitar el ataque. Para nuestra información es bueno para nosotros saber que la sangre de la sangre se pone en el huevo en el gran objeto, por ejemplo, baril, brote, butter, tapa, casca de coco. Turca tía que ponemos el huevo de un cierto objeto y pone esto aquí y ahora pone esto durante el árbol y guarda el día de agua cero cae y ahora el agua cae se acerque el huevo aquí y el huevo y si el agua cero mantiene su mis. Por el tiempo seguro, seguro, nos tiene una producción grande, pero muy grande, de sanguera. Entonces, a tomar lugar en el Caribe, en un país de manera en Puerto Rico, nos avisa que la epidemia del vengue que actualmente te suma de más peligrosa en la mirada del año 1998, pues nos avisa casi 20 años atrás que ha afectado a la región del Caribe. Esa es la situación en el Caribe, ahora que tiene tanto gente mal, que no tiene el control de lo que está acostumbrado. Un país en la República Dominicana ya reportaba en medio de junio del año pasado 27 muertos sin cuenta aún de la cifra de la mitad del año 2010, que es el año pasado. La situación en la República Dominicana está poniendo con el gobierno de la República Dominicana, mirando que está brindando una batalla fuerte contra una epidemia, ha decidido exigir para soldar a los militares en el país, bajar del pueblo y volver a todo lo que no puede ganar, que no puede ganar agua. Que puede creer sanguera para no poder eliminar eso. De otra banda no puede encontrar problemas con la comunidad que no puede acceder tampoco para bajar agua. Pero sobre nuestro saco, agua habrá un día, de los líquidos más importantes en el mundo, y también con este caribe, y es el que colecciona agua para no poder pasar en la temporada y bajar gasto. Pues el pensamiento de bajar gasto y colectar agua de lluvia para no poder usar también para afectar las diferentes áreas de la República Dominicana para lo que se trata de la maldad de dengue. Y en la situación de la maldad, la gente va a controlar toda la situación sobre si no controlar la salud de una manera responsable, genera la muerte de escaridad y agua, pero en el mismo momento, si no hace nada, no la muerte también por motivos de dengue humorágico que lo afectan. La situación ahí está una situación como este va a mirar con atender jueces rápidamente en el país de la República Dominicana. Y también está también con Haití también sentir el efecto de no solamente dengue pero clorera, pero a menos que mantener el efecto de dengue después con el temblor fuerte de año pasado. La situación en Haití está aún más difícil todavía, pero sobre todo el objeto que va a mirar con el fango de agua y con la fuente grande de sangre que está afectando la comunidad. La situación en Haití también está afectada en la comunidad. La situación en Haití también está afectada en el fango de la comunidad. Pero si le digo, en este caso, en la área de Latinoamérica y del Caribe que no se considera Venezuela, también está en situación de una situación que viene a ser acá. La situación en Haití también está afectada en la cantidad de sangre en la área y la relación con, por ejemplo, Corzón, Aruba y Bonero en Venezuela fácilmente la sangre puede transmitir de una área para otra. La área que llega fácilmente desde el medio del aeropuerto camina con aviones diariamente. La situación en Haití también está afectada en el medio del aeropuerto camina con 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 el medio del aeropuerto. Así que, en ranked en el medio del aeropuerto camina con el medio del aeropuerto camina con el medio del aeropuerto camina con el medio del aeropuerto. que considera territorio peligroso pero sí la situación que tú muestra que es peligroso para lo que se llama U.S. Virgin Islands o U.S. Caribbean isla de America es aquí también está en su área o hable de afectar su mes. Más de 5 mortos acá en el territorio americano para lo que se trata en la isla del Caribe en el caído de America. Un día miedo es un gran tema por el motivo que en Miami hubo gente que va a ir a Miami y por un tiempo pasado erradicar la maldad de dengue y también sanguera y sanguera y fuera de la área ahora que tú rende tan nervioso para evitar que no por la maldad de dengue back. Si reportan algún caso de dengue que llega a Miami es aquí está de género con la bastante República Dominicana también Haití y que llega a América y a Vilamalu después y por afectar a género en el país. Ainda nos avisa la CDC y la instancia en el local y el territorio americano investigando por si la situación aquí es un realístico que afecta la comunidad de una manera fuerte si o no. Ninguna parte del Caribe no escapa el país francés pues de una manera Guadeloupe, Martinique, Guayana, Francia y San Martín todos están en el área de la parte que en el área de aquí se calcula que más de 6500 gente afecta la maldad de dengue y lo sigue afectando la área durante el día de la Katabiri por el motivo de que el agua cero está lloviendo cada día más y más y no hay una manera de controlar la situación. Si se calcula en el otro año del Caribe más de 17000 gente afecta mal la maldad de dengue pues 17000 gente agraña la maldad y por lo menos 50 para 60 gente mora de la maldad pues la situación no está fácil y como este es ahora para evitar la situación la gente está morando de la maldad de dengue y no está por control y está tirando una cosa rápida con el gobierno del departamento de la salubridad público de diferentes áreas del Caribe no tiene pero no tiene control arriba y parte con la así para lo que se trata de controlar la sangre de dengue. Una diferencia en la gran etapa que ahora aquí no se lo espera para salir rápidamente para salir para salir la única arma que puede ayudar seca y la fuente producir la sangre de dengue y así ayuda el grupo de soldados y también que donan diferentes servicios de la estabilidad pública del Caribe para controlar la situación actualmente del Caribe. Láganos nos espera para Dios lo escuche en nuestra oración y así la el para el agua y sólo salir para salvar el pueblo del Caribe su economía por un desastre de dengue en nuestro país y así termina con que así láganos vista el próximo nos Caribe Caribe